Estamos ya a empezar en estos momentos, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes, y un día más, un día más, para compartir conocimiento, para interactuar, me gustaría que ya vayan entrando las chicas, los chicos vayan entrando ya, porque si no, luego, a ver, vamos un ratito a ver acá, ahí está. Estamos recién a diez participantes, espero ya tenerlas más, gracias Magali por estar ahí, Nirvana, como siempre ellas, puntualitas, y nada, pues hoy día es un día muy bonito, muy especial, y ustedes saben por qué, ya que se nos viene un día muy, muy significativo para cada una de ustedes, nosotras, entonces tenemos que hablar de ello también. Y, a ver, ¿cuántas estamos ya? Poquitas, somos once, doce, ¿sí? A ver, mientras ustedes están entrando, voy poniendo ya en mi auxiliar, fecha de hoy, para ver la participación de ustedes, ¿ok? Voy a ver, voy a ver, voy a ver qué les dejé. Así que, sí, sí. Esta semana no, pero la próxima tienen un foro, la próxima, esta semana no, así que vamos a estar tranquilas. Entonces, el día 20 dejé rúbrica, ¿verdad? El día 20, y eso quiero que me lo digan porque yo, a ver, ¿quién es la delegada? ¿Me ayuda, por favor? Muy buenas noches. Hola, ¿tú eres la delegada? Sí, mis, Elizabeth Quesada. Quesada, cuéntame, les mandé a hacer una rúbrica, ¿sí? Sí, iban a mandar el papelote y algunos que mandaron un video, pues hay una compañera que me mandó en el personal porque me dijo que no, este, alcanzó a salir a tiempo, ¿no? Estaba trabajando. Incluso le mandé un mensaje, pero como no me contestó, no lo subí al grupo. Ya, pero la mayoría ha cumplido, ¿verdad, este, Elizabeth? Sí, la mayoría ha mandado, mis. Yo creo que no ha habido problemas esta vez. En el grupo del WhatsApp. Sí, esa es la última tarea que hemos dejado, la rúbrica, ¿verdad? Sí. Ya, porque esta semana no, cuatro, pero sí la próxima semana tengo acá el cronograma. O sea, ¿ustedes también supongo que se lo dan o no? ¿Les dan el cronograma ustedes? ¿Elisabeth? ¿Elisabeth, te dan cronograma para saber qué actividad les toca o no? No, mis, no, no. Ya, ya, está bien. Entonces, eso ya depende, ya, acá le voy a... Mis, yo soy la delegada del curso, pero la delegada general es, este, Claudia Chávez. Entonces, de repente a ella le mandan. Ya, pero yo estoy coordinando contigo, este, ¿no? Y yo acá me mandaron a mí para esta semana, para el día de hoy día. Hoy día cuatro, no. La próxima semana sí tenemos un foro, ¿ya? Que ahí ya les voy a mandar una tareita pequeña también. Porque ustedes ya prácticamente nos queda ver cuánto tiempo nos queda juntas. Porque hoy día es cuatro. Pero yo tengo entendido que el dieciocho ya termina, ¿no? Con nosotros. Terminamos el dieciocho. Porque el once, sí, el dieciocho. El último día, creo que es el dieciocho. Que me están mandando un cuestionario el dieciocho. Y ahí queda, ¿no? Porque termina, pues, ya terminan, este, y pasan al séptimo, ¿no? Deseándole lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Así que, ¡guau! Se fue. ¡Guau! Ya. Muy bien. Misita, disculpe. Buenas noches, le habla Trigoso. Mire, yo tuve un problema. Hacía se me cortaron el internet. Y no tenía cómo subir el trabajo. Pero lo mandé a su personal. Después, pero ya lo había subido también a la plataforma, mis. Ya, a ver, chicas, yo entiendo, hay cosas que nos suceden, como yo siempre he dicho. Nosotros podemos determinar muchas cosas, pero mi camino pasa, ¿no? Y se nota cuando las chicas cumplen. Por eso yo siempre les digo, un examen, un trabajo no determina una nota. No determina quién eres. ¿Qué determina lo que eres? Es decir, se los dije desde el inicio. Por eso la participación diaria, el estar, el asistir, el de participar, el de leer, va sumando los puntos. Y yo voy viendo las intervenciones. Y cuando pasan estas cosas, que puede ser internet, puede ser algún problema de salud, puede ser, tantas cosas pueden sucedernos. Pero ya te hiciste desconocidas. Eso quiero que lo apunten bien. Nosotros tenemos que aprender que en este mundo no determina, por eso yo les decía, para mí un examen no determina quién es la nota. Para mí, la evaluación es permanente, es constante. Es desde, es desde que tú prendes tu cámara. Desde ahí, para mí, mi respeto es. Entonces, yo creo que las personas que sucede por ahí, que algún trabajo no lo subieron, que tuvieron problemas, que no metieron con esto, que... Lógico, como son tan responsables, se sienten angustiadas, ¿no? Y dicen, uy, pero ¿por qué no subí? ¿Por qué ahora qué va a pasar? No tema. Usted ya tiene, ya tiene su nota establecida. Y eso háganlo siempre. No espere última hora para decir, ah, yo cumplí, ah, porque yo mandé todo, pero sin embargo todo el mes no te vi. Sin embargo, nunca aprendiste escama. Sin embargo, no decía quién quiere leer, nunca escuché tu nombre. Le digo en forma general a las personas que ya estamos terminando prácticamente el ciclo. Y para mí ha sido un honor y un gusto tenerlas e ir conociéndolas a cada una. Cada uno se va presentando. No tengo por qué yo poner calificativos negativos, sino solamente ser justa, ¿no? A lo que se ve. Así que no se preocupen, no tengan reparo, no piensen que soy una persona muy cuadriculada y decir, este, ay, la MIS dijo tal y ya, pero ya no entiende que se me pasó esto, que mi hijito estuvo mal. ¿Por qué me escriben? Y la verdad que yo les voy a pedir. Es decir, no te defiendas, y le digo en forma general, no es necesario, ya la MIS sabe con qué personal está trabajando, quiénes son sus alumnos. No es necesidad, porque yo, la verdad que tengo tanta gente en los bazas, que se llena, me mandan, me escribe una a las 10 de la noche, me escribe otra. Yo entiendo la desesperación. Yo también me pongo como alumna, ¿no? Y alumna que me gusta cumplir, eso sí. No dormía si no cumplía. Si no tenía que dormir, no dormía, pues, me tocó, no dormía. Así de fácil. Entonces, ay, MIS, pero yo tengo que descansar, porque yo después, sí, pues, pero ya te metiste a esto, y la única responsable eres tú. Y me alegro, porque después yo me sentía bien. Claro, he dejado mis pestañas ahí, he dejado mis sueños de salir a divertirme también, como joven, en algún momento, y, pero no me pesa ahora. Entonces, yo les invito a no desesperarse. Tranquilas, no me bombardeen. También, yo sé, si yo veo a Trigoso, por ejemplo, ¿cuántas participaciones tiene Trigoso? ¿Cómo le voy a jalar a Trigoso? No, no es así. Aprendan ustedes también a evaluar a sus alumnos, por muy pequeños que sean. Ese alumno que te pregunta, ese alumno que está ahí atrás tuyo, ese alumno que te dice, yo, 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 yo quiero hacer, yo llevo mis, yo te ayudo a mis. Yo, 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 ese alumno que tiene su citera. Si ese alumno, no sé, ahorita con la gripe, no vino una semana que tú lo vas a jalar. No, pues. Eso quería que entiendan hoy día. Justamente hablando de eso, porque se nos viene una fecha muy bonita, una fecha donde tú ya eres maestra, maestro. Y quiero que lo sientas tal cual. Maestro es algo íntegro. Maestra es un toro en educación. Y quiero que te sientas bien. Es como si fuera tu segundo cumpleaños. Yo lo tomo así. A pesar de que ya no estoy en aula de niños, pero nos reunimos con las colegas, tantos colegios compartidos, tantas UGELs, hasta regiones. Entonces uno siente que realmente el día, ese día significativo que se celebra, va a ser el seis. Para nosotros siempre será el seis, sea domingo, lunes, martes, no interesa. Para mí, fiesta patronal, seis es seis. Y así no estés en aula, que te vas a sentir motivada por esto. Muchas personas comienzan como yo y tú, empíricamente, sin tener un título ya ejerciendo en aula. En programas, en escuelitas chiquitas, pero ya ejerciendo. Entonces uno se siente listo. Así que esta, me dicen, nos están invitando los maestros el día lunes, que va a ser algo virtual, ceremonia virtual, de parte de todo, toda la institución educativa, todos. Pero nosotros con mucho, claro, toda la maestra estamos muy contentas de que se haga un reconocimiento, ¿no? Y eso es bueno, eso es lindo. Esas son las cosas gratificantes que tiene la profesión. Que más allá, que más allá es una misión. Entonces, viendo de esa manera, nuestro día, sientan en las venas que corren por ahí, el arte de educar. Porque para mí, educar es un arte. Educar es un arte para mí. Si tú lo sientes así, te lo seguro que nunca, jamás vas a trabajar. Vas a educar. No a trabajar. Así que estoy, siempre es julio, para mí es una fecha muy bonita. Comienzo desde hoy día cuatro. Cumplea yo de mi segundo hijo. Termino con ustedes y vuelo a su casa a saludarlo. No sin antes cumplir. Con lo que me he comprometido. Dar la clase. Estar con ustedes. Y mi hijito me decía, mami, pero son tantos años que tú no paras, tú siempre estás dando clases, siempre. Antes estabas estudiando, ahora clases. Sí, le digo, pero eso es, pues. Esa es la vida, así es. Cada cosa en su momento. Y no dejar uno por otro, sino dar prioridad y avanzar. Ahí es, es la adecuación que tenemos que tener nosotros los profesionales. Adecuarnos al contexto. Y cumplir con todo. No por eso voy a decir, chicas, ¿saben qué? Este, hola y chao, porque tengo un compromiso, no las puedo atender. Y estarían nos haciendo mal, ¿verdad? Entonces, el día seis, pues, ni qué. Ahí y el día ocho estaremos temprano ya, este, recibiendo, pues, este, de repente ustedes. No sé cómo se han organizado, que sería bonito verlas también. Y esa es la cosa más gratificante que un maestro se puede llevar. Un saludo. Así que yo también comparto con ustedes, porque ustedes poquito, poquito, ya. Mira, el otro mes ya ustedes están céticos. Y así, poquito a poco, te conviertes en colega. Ya no falta nada, chicas. Les invito también a aquellas chicas que me están escribiendo, ¿no? Hace poquito me han escrito, con mucha pena, diciéndome que algunas van a dejar la carrera. Hay como dos o tres que, por más que les haya hablado, dicen que van a dejar por un ciclo. Pues, chicas, no lo hagan. Uno deja por uno, y después pasa un año o dos, y nunca más vuelves a agarrar. Porque los problemas no se van a acabar. Siempre van a existir. Siempre van a existir problemas, obstáculos. Siempre. Todo va a depender de cómo los enfrentes tú. Y yo sé que tú eres guerrera. Yo sé que tú vas a lograr tu objetivo. Yo sé que no te vas a quitar. Porque si tú das un paso atrás, te vas a acostumbrar que nunca terminan los que comienzas. Y eso no puede ser. Tú ya empezaste. Ya estás mal de la carrera. Ya te falta poquísimo, casi nada. Entonces, yo les invito a reflexionar un poco. Yo sé que no es fácil. Dirán ustedes, pero yo no estoy pasando. Usted no está pasando la parte económica, que es lo que más nos aprieta muchas veces. La parte económica. Ay, ¿qué voy a hacer? Muchas veces tenía para ir mi pasajito, pero no para regresar. Y yo regresaba a las 11, 10 de la noche. Y no tenía para regresar. Pero yo tenía que llegar primero. A mí qué me importa. Después ya lo veía eso. Y se los aseguro que nunca me quedé en la universidad. Siempre regresé a mi casa. Porque cuando uno busca la manera, parece que el de arriba te pone todo. Así, no sé. Te pone la gente. A la gente idónea. Yo no tenía para regresar. Y vivía, tenía que tomar carros. Y eran 10 de la noche, terminaba mis clases. Imagínate esa hora para regresar, si no tenía pasaje. Y así, así uno va de a poquito. Un día bien, un día mal, un día regular. Pero cuando lo logras, tú mismo dices, lo logré. A pesar de todo. Ahora, mucha gente no quiere pasar eso. Dice, ah, no. Y si no tengo para regresar. Y si no tengo para pagar. Y si no tengo para. No, pues. Esas son de las personas mediocres que no se sienten capaces de lograr su objetivo. Yo te invito ahora a reflexionar y a lograr tu objetivo. Dice, sí se puede. Si no, miro. Y aquí estamos. Y seguimos. No fue fácil. Pero tampoco fue imposible. Solo la muerte es lo único que no se puede arreglar. Lo demás, todo tiene solución. Así que yo les invito, chicas, a seguir. Ya sé. Vamos hoy día. Después vamos a tener de repente unas palabritas, algo. Me gustaría. Pero ahorita, antes, porque después yo avanzo. Y se me falta el tiempo. Y dándote la bienvenida a este nuevo capítulo, diríamos ya. Nos falta dos nomás. Y terminamos. Terminamos con el ciclo, ¿ya? Bien, expresión en la primera infancia. Vamos a ver con quiénes cuento hoy día. Con los lenguajes artísticos. Estos lenguajes artísticos, ¿de qué trataran? Vamos a decirle, pues, a nuestras amigas que de repente tienen la oportunidad, las que nunca han participado, las que de repente, no sé, por temor, de repente estuvieron un día, no levantaron la mano, de repente se me pasó, tampoco las llamé. Y si de repente te llamé y no estuviste, tampoco, pues, ya, ¿qué se iba a hacer? A ver, tenemos una señorita por aquí que no, voy a llamar a las que no tengo, Patilla, por ejemplo. No tengo mucho ese apellido, ¿no? Patilla. A ver, Patilla. Mis, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Podría leer? Sí, mis. Ya. Lenguaje artístico. Desde el siglo XX, las bellas artes las conforman la arquitectura, la pintura, la escultura, la música, la literatura, la danza y el cine. ¿Desde qué ciclo? Desde el siglo XX. Veinte, ¿verdad? Cuando hablamos del lenguaje artístico, nos referimos a la, a la, ahí está, lo que has hablado. El lenguaje artístico. Por eso, nos referimos, ¿quiénes conforman? A la música, a la música. Con la música, ¿qué más? Ahí está, repítelo. La cultura, la arquitectura, la danza, el cine y la literatura. Ok, entonces, ya estamos ubicándonos en el de aquí y en el de ahora con lo que se llama lenguaje artístico. Muchas gracias, Patilla. Gracias, mis. Ya. Vamos a ver a nuestra amiga que, que tampoco, hay, hay, hay chicas que, que se repiten, este, mejor dicho que nunca las he visto, pero por acá, las chicas que ya están, ya para qué tanto, nomás me quedan dos. A ver, creo que sí, a estas niñitas sí. Lizana, a ver. Buenas noches, mis. ¿Cómo estás? ¿Pueden leer? Sí, mis. Ya. A ver, los lenguajes de arte, del arte corporal, visual, musical y narrativo. Son recursos que fortalecen la autopercepción, el vínculo con lo otro. Llámese familia, naturaleza o entorno. Son ventanas abiertas hacia las infinitas posibilidades de expresarse en libertad y transmitir la propia visión del mundo. A ver, ¿de qué se tratará estos lenguajes del arte? ¿Qué son los lenguajes del arte? ¿Qué serán? Ahí, ahí leen lo de, andan mirando. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué son los lenguajes del arte? ¿Son? Ahí está la respuesta. Son recursos que fortalecen la autopercepción del vínculo con lo otro, dice. Ya, ya, este, nuestra amiga Lizana eres, ¿no? Sí, mis, Lizana. Ya, gracias Lizana. Cierra. Y hay otra amiga que, Cercado, por ejemplo. Cercado, Dina. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás? Sí. Cercado, estamos hablando de, ¿de qué estamos hablando? Del arte, del lenguaje del arte. Muy bien. Ya. Nos estaban hablando, bueno, hemos comenzado con lo primero. ¿Cuáles son estos lenguajes del arte? En la primera diapositiva. ¿El primero? Sí. ¿Qué era? Ya. Danza. Música. Cine. Teatro. Ya. Esos son los lenguajes artísticos, ¿verdad? Artísticos, sí. Artísticos. Y los lenguajes del arte son recursos, dice, ¿no? Son unos recursos. Ah, los lenguajes, claro. Son recursos musicales, dice, narrativos. Ya. Nos ayudan, ¿no? Esto nos ayudan a tener unas ventanas. O sea, una comunicación más con la, con la familia, con la naturaleza, con todo nuestro entorno, ¿verdad? A ver, tú has estado desde el inicio de clase, porque yo muy poco te he hablado a ti, Cercado, dice. Tú has estado. Sí, Misa. Cuéntame. ¿Has estado? Sí, yo me conecto, pero el día es que solo me conecto y trabajo en las noches, por eso yo no, no puedo intervenir. Con razón. Qué mire. Se ha acercado. Gracias, Sierra. Vamos a dejar un ratito esto. Y le vamos a pedir, a ver, yo estoy sacando a las personas que realmente no las encuentro por acá. Y somos, ¿dónde está? ¿Dónde está? Chambis, Larcón. Eh, 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 a ver, ¿dónde estarán estas niñas? No sé por qué no salen todas acá. Siempre está Barco, Bautista, las conozco, Heredia, a Chelly, a nuestra amiga Galarza. Son personas que siempre están, entonces, Trigoso, Lisana, ahora ya está Dina, ya le entiendo por qué no entra. Siempre es bueno conversar con Vite, con Dori, Quesada, Tierres. Quiero verlas un poquito. Bazán, por ejemplo. Bazán también participa, pero ahí está. Marta, ya está. Bazán estaba, Geraldine Bazán. ¿Está o no está? Bazán. Mi, buenas noches. ¿Cómo estás, Bazán? ¿Dónde estás en la calle? No, sí, estaba en el cuarto, si no me salió ahorita porque el bebé está llorando. Ah, estás con un bebé pequeño. Sí, pero ya me salí del cuarto. Uy, a ver si me lees, por lo menos léelo. Ya. Las actividades de expresión artística se pueden dividir en dos grandes ramas, plástica y antipatística. Dentro del área de plástica podemos encontrar el dibujo, la pintura, la escultura. En la rama artística se involucran actividades como la danza, la música y el teatro. Hay que tener muy en cuenta estas dos, ¿no? Que se dividen porque una cosa es área plástica y otra cosa es rama artística. Entonces vamos a tener que ver bien esto. ¿No? Para no confundirnos. A veces nos pueden poner una pregunta para un contrato y uno cae. Definitivamente. Lo plástico más es manual, o sea, usa más la mano. A veces hasta los pies, ¿no? La rama artística más es cuerpo, movimientos. Muy bien, ya ves, así más o menos uno tiene que ir adecuándose y sacando una conclusión de lo que dice, lo que ve, ¿no? Gracias, Bazán, muchas gracias. Anda, ve a tu bebé. Gracias. Llame, gracias. Ya. Así es, ¿ves? Ella quiere estudiar, tiene su bebé, por rato la verá, por rato estará mirando, pero atenta. Otras personas no tienen bebés, no tienen nada, pues no les da la gana, porque les digo la verdad. No cumplen, no entregan, siempre buscando pretextos, siempre. La persona que quiere, nada es obstáculo, para nada es obstáculo. Esa es la que quiere, pues. Quiere lograr su objetivo. Ni niño, ni bebé, ni familia, ni nada, nos detiene, ¿verdad? Muy bien, vamos a llamar a González Rojas. Hola. Hola, González. Recién te conozco, creo. A ver, para verte. Sí, si no es que me corté el pelo y parezco otra persona. Uy, ay, ay, estás muy bien, estás muy bien, seguro para festejar el día del maestro. Le cuento que me fui a mis prácticas y ayer los niños me miraban, me miraban, parece la profesora Lilia, pero parece que no. Decían, a ver, me conocen, te ves diferente, profesora, y después, ay, sí, es la profesora Carreras, abrazo. Ay, qué lindo, pero te queda muy bien, te queda muy bien, sí. Gracias. Sí, ¿de dónde eres tú? De Chota, Cajamarca. Cajamarca, qué bello, es Chota, qué veo de Cajamarca. Mujeres lindas. Muy bien, estamos hablando con tu amiga y queríamos saber cómo podrían distinguir, ¿no? Las dos ramas, las dos grandes ramas, plástica y artística, ¿qué dirías tú de la plástica? En la plástica es cuando lo hacemos con los niños, por decir todo, manual, digamos, es la forma de expresar del niño, y en la artística son los bailes, por si nuestras culturas, por decir justo está cerca a julio, por fiestas patrias, puede ser una forma de escoger una danza, puede ser de costa, sierra o selva, ¿no? Es una manera. Bueno, así más o menos lo entendí, mis. Sí, 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 está muy bien. Entonces queda muy claro lo que estamos diciendo, ¿no? Ya se entiende bien claro eso. Gracias, González. Muchas gracias. 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 Cierra. Y voy a buscarme otra señorita que debe estar por acá. Esta sienta sí le hablé la vez pasada, o no la encontré. A ver, esta señora. Hidalgo, a ver. Hidalgo. Hidalgo. ¿No está Hidalgo? A la una. A las dos. Hidalgo, Caro, Cindy. Ya. No está. Vamos a llamar a otra señorita. Y le vamos a decir a la señorita Loyola Alarcón. ¿Está? ¿Tampoco está? Sí, me es buena. El internet está mal. Trata de leer, a ver si se puede entender, si no tendremos que cortar nomás. A ver, lee. Llame. Diferentes estudios recalcan los múltiples beneficios de las prácticas artísticas, tales como el fortalecimiento del autoestima y la autoconfianza, la reducción de los estrés y la ansiedad. El potenciamiento de nuestra memoria y el mejoramiento de la concentración. A ver, ¿de qué nos están hablando acá? ¿De qué nos están hablando de los? Beneficios, mis, de las prácticas artísticas. Ya. Bueno, sí, mis, los beneficios de las prácticas artísticas serían el conocimiento que se trabaja con los niños, ¿no? Acerca del arte, fortaleciendo. Ahí está. A ver. No se duerman. A ver, chicas. ¿Qué pasó? Vamos a decirle a nuestra amiga, pase, este, eh, Loyola. ¿Se fue o está ahí? ¿No está? Sí, mis, aquí estoy, estoy hablando, sin aquel rato no se escucha. No se escucha, pues solamente me has dicho algo de fortalecimiento. A ver, ¿cuáles son los beneficios, dice, de las prácticas artísticas? Sí. Si quieres, léelo, ¿ya? Porque ahí está. Comienza. Bueno. El fortalecimiento de la autoestima, mis, la autoconfianza. Ya. ¿Qué más? Sí. Potencializa la memoria. Ya. Pero léelo, pues ahí están todos. Quiero que lo repita porque no ha quedado claro. Ya. Fortalecimiento de la autoestima y la autoconfianza. La reducción del exceso y la ansiedad. El potenciamiento de nuestra memoria y el mejoramiento de la concentración. Ya. A ver si puedes seguir. De todos estos beneficios, ¿cuál para ti es el que tú crees que es el mejor? O no tanto mejor porque todos son buenos, pero tú, ¿con cuál te quedarías? Primerito. ¿Qué beneficio? Escoge uno de ellos. No sé si estarás hablando. María Salomé. Ya lo dejamos ahí. Ya, gracias. Ya te puse. María Salomé. María Salomé. Se encuentra María Salomé. Buenas noches, María Salomé. Estamos hablando de los beneficios de las prácticas artistas, artísticas. ¿Con cuál de ellos a ti te parece de más importancia? ¿Cómo? Recién acabo de entrar a clase en mí porque acabo de llegar. Ya, entonces léeme todo lo que está ahí para que entiendas. Lo puedes leer. Ya. Diferentes estudios recalcan los múltiples beneficios de las prácticas artísticas, tales como el fortalecimiento de la autoestima y la autoconfianza. La reducción del estrés y la ansiedad, la reducción del estrés y la ansiedad, el potenciamiento de nuestra memoria y el mejoramiento de la concentración. Ya, ahora ya más o menos has visto los beneficios. ¿Cuál de esos beneficios tú me escoges uno? La reducción del estrés y la ansiedad. ¿Por qué? Porque en realidad nos ayuda mucho a poder estar, a distraernos, a poder hacer otras cosas útiles. ¿No? Ya. Muy bien. Hasta ahí nomás María Salomé. Muchas gracias. Ya me es. Sierra. Núñez. Núñez. Guay. Está Núñez, Yolanda. No sé si, a ver, ahí está. Núñez, Yolanda. Mis, buenas noches. Has escuchado, ¿no? Has estado escuchando. Sí, mis. Ya. La pregunta es, ¿cuál de, muy aparte del estrés que ha dicho tu amiga, ¿cuál entonces de los que siguen para ti escogerías y por qué? Patía, Sierra. Ya, señorita Núñez. Me, digo, ¿cómo que me dijo? Tú has estado escuchando a tu amiga María Salomé, que ha escogido un beneficio. Ella ha escogido reducción del estrés y la ansiedad. Yo te digo a ti, escoge otro. El potenciamiento de nuestra memoria, el mejoramiento de la concentración. ¿Por qué? ¿Por qué escogerías ese beneficio? ¿En qué te ayudaría a ti? A ver, a mí me ayudaría. A ver, chicas, concéntrese. Es algo que está ahí, no es tan difícil la cosa, sino que hay que concentrarnos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo los beneficios, ¿no? Que nos dan las prácticas artísticas. Y ahí están los beneficios. Solamente quiero que escoges uno. Tú dices que el potenciamiento de nuestra memoria y el mejoramiento de la concentración. Yo te digo, ¿por qué? ¿Por qué escoges ese? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ya estamos pasando a CETI. Tenemos que sustentar la respuesta que tenemos. Ya nosotros no podemos decir cosas y dejarlas a la mitad. Si alguien te pregunta algo, ¿y por qué? Y tú tienes que saber sustentar por qué. Entonces, quiero que ustedes hagan esa práctica. Practiquen estas respuestas. Sí, ¿quién habla? El beneficio que escogería, dijiste, para mí sería la reducción del estrés y la ansiedad. Perdón, ¿pero tú quién eres? ¿Tú eres Núñez? Nalia, me disculpe. No, pues estamos hablando, ya ves, estamos hablando con Núñez. Si Núñez todavía no termina, está de repente redobominando su pensamiento, está viendo qué cosa es esto. ¿Por qué he dicho eso? A ver, voy a decir. ¿A qué da la oportunidad? Mira, a ver, Núñez, ¿qué me dices? Bueno, no podemos pasar, ¿no? Gracias, Núñez. Y le voy a decir, a ver, a Gutiérrez. A ver, ¿qué me dice Gutiérrez? Sí, maestra, buenas noches. Sí, buenas noches. Dígame. Sí, maestra, estaba escuchando, ¿quién está? Sí, yo pienso que la reducción del estrés y la ansiedad, porque generalmente nosotros cuando hacemos una actividad de arte nos desestresamos, maestra. Los niños también sienten placer al hacerlo, ¿no? Entonces, la ansiedad también se disminuye. Es un gran beneficio, ¿no? Sí, maestra, porque nosotros mismos a veces cuando estamos con esa tensión, a veces nos ponemos a escuchar una música, nos relaja de paso, hasta nos olvidamos de los problemas. Así es. Ayuda mucho, ayuda la música, el baile, el pintar, ¿no? Eso ayuda. Claro, el pintar, los niños felices disfrutan al hacerlo, por ejemplo, se distraen y aparte están practicando la psicomotricidad también, lo que es fina, ¿no? Claro, claro, sí. Gracias, Gutiérrez. Gracias. Gracias, maestra. Ya. Vamos a decir a Ibar, a Ibar, para que lean. Mis buenas noches. Hola, a ver si lees. Los elementos de un lenguaje artístico, el punto, la línea, el plano, la textura y el color son los elementos básicos para representar formas. Se pueden utilizar gráficamente en dos dimensiones, dibujos, pintura y diseños gráficos, o en el espacio, escultura, arquitectura, diseños, diseños espaciales, cine, ordenador y video. A ver, elementos, dice, de un lenguaje arte. ¿Cuáles eran estos elementos? El punto, la línea, el plano, la textura y el color son los alimentos básicos para representar formas, dicen. Ajá. ¿Tú te acuerdas esto? De repente si lo hiciste, supongo, porque siempre nos mandaban a hacer esto, ¿no? ¿Tú has hecho esta técnica? ¿Del puntillismo, mis? Ajá. Sí. Sí, ¿no? Siempre nos hacían hacer, ¿no? Nos dibujaban una manzana y de repente adentro teníamos que estar rellenando con puntitos, ¿no? Es una forma, uno de los elementos que se deben usar. Hay técnica del grafismo también. Claro. Un ratito. Muy bien, muchas gracias, este, Aibar. Ya, mis, gracias. Ya, ya, y, ¿quién es esta señorita? Selva Flores. Selva Flores. Selva Flores. López. ¿Se encuentra? De encontrarse se encuentra, porque está ahí participando, pero no sé si estaré en este momento. A la una, selva, no está. A ver. Ya. Ya. Bueno. A ver, ¿quién? vamos a ver quién quiere leer su nombre Alexandra Condori Condori lee Condori mis buenas noches los lenguajes artísticos en el nivel inicial los lenguajes artísticos son formas de expresión que involucran la creatividad y la comunicación a través de medios no verbales incluyen disciplinas como la música, la pintura la danza, el teatro la escritura creativa y más ok, muy bien ¿qué nos dicen los lenguajes artísticos en el nivel inicial? ¿cómo deben ser? creativos deben ser creativos deben ser creativos dicenlo a través de medios no verbales me imagino que puede ser también a través de sin necesidad de hablar puede ser a través de mímicas niños, a través de la pintura los niños pintan también a veces les damos su témpera pueden pintar o darle una plastilina y ellos ya la forma de hacer sus figuritas así que es una forma ya de ellos de hacer arte así es muy bien a ver un ratito ya muchas gracias este Condori gracias vamos a ver a Vendaño a Vendaño hola Miss buenas noches ¿cómo estás? a ver si me lees ya Miss los cuatro lenguajes artísticos artes visuales danza música y teatro el lenguaje es un medio de comunicación y no hay lugar en el mundo donde no se utilice para expresarse y relacionarse qué bonito ¿no? sí no hay lugar en el mundo o sea que siempre se utiliza siempre se utiliza en cada momento ¿no? sí qué bonito la música la danza el teatro el teatro sí Miss ya ¿alguna obra teatral has participado tú? no en algún momento pues cuando eras cuando estabas en el colegio sí Miss sí he participado en danzas hice también teatro en el curso de arte también canté bailé usted es un artista ya completa ya sí Miss también canto ¿de dónde de dónde eres? ¿dónde está tu región? soy de Huánuco pero vivo en Huacaibamba sí qué bonito ¿cuándo es la fecha patronal o mejor dicho la central allá? ¿qué fecha? en agosto ya se acerca Miss ¿en agosto? ¿y qué se debe? fiesta patronal de mamá Ashu a la Virgen María oh qué bonito qué bonito sí Miss ¿y tú participas? sí Miss participo en lo que es canto ¿ah cantas? sí también bailo las danzas y costumbres y tradiciones que hacemos allá en nuestro pueblo ah qué bonito de repente anda preparándote para terminar hoy día nuestra clase con una canción que sería muy bonito a ver vaya preparándose para que a ver el año cante muy bien muchas gracias gracias a ver todavía con toda la afonía encima a ver ¿dónde está nuestra mía Castañera ya le dije Castañera que hable Miss buenas noches hola Castañera a ver si lees son las disciplinas en las que el artista crea la obra usando activamente la materia como la escultura la arquitectura la pintura el grabado y el dibujo y el dibujo ¿qué cosas son esas? son las artes visuales maestra en las que está la obra usando en la materia así es un ratito ya muy bien muchas gracias Castañera y llamamos a nuestra amiga para que nos lea la danza ¿qué será eso? y para Aguirre lee buenas noches lee la danza la danza o el baile es un arte donde se utiliza el movimiento de las partes del cuerpo generalmente con música como una forma de expresión y de interacción social con fines de entretenimiento artísticos o religiosos ya entonces la danza ¿qué cosa vendría a ser? es un entretenimiento mis es un arte es un arte primero lo tomamos como arte la danza es arte yo te pregunto ¿tú también bailas? ¿eres parte de? no en tu región sí mis ¿y qué bailas? en Guayno ah entonces ¿de dónde eres tú? de la libertad de la libertad provincia de Patas ajá un ratito que quiero allá vamos un ratito muy bien cuando hablamos de danza ¿qué crees tú que tú que has bailado o bailas ¿qué sientes cuando bailas danza? entusiasmo entusiasmo alegría alegría cuando nos gusta bailar cuando nos gusta bailar ah cuando nos gusta sí es algo que apasiona ¿no? se motiva uno cuando baila no tiene nada que 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 si te ven no te ven tú bailas porque sientes quieres bailar sin necesidad de que alguien te esté mirando ¿no? muy bien y para Aguirre muy bien y vamos a buscar ¿qué es la música entonces? vamos a buscar una persona ya a ver ¿a dónde está la gente? a ver Magali Magali Ramírez Magali Ramírez la veo que está con un calor terrible ya que se echa bastante aire no sé dónde ella está porque yo estoy que me muero de frío acá en iglesia es que aquí en la selva hace mucho calor yo eres de la selva por eso yo te veo que estás que te echas aire y yo estoy acá que me congelo sí recién bañé y estoy que estoy que sur hace mucho calor sí ¿tú bailas? sí Miss me gusta bailar ¿y danza? ¿ahí en tu en tu región? ¿danzas? hay danzas también no hay danzas pero no no participo en danzas Missita en baile sí normal bailo ya pero no danza canto también canto también me gusta cantar ah ya prepárate pues porque ahorita vas a tener que cantar una cancioncita ahorita karaoke Miss karaoke vamos a hacer muy bien a ver a ver léeme lo que dice la música ya la música es un estímulo sonoro que afecta al campo perceptivo de la persona así el flujo sonoro puede cumplir variedades como variadas funciones como es en teléfono no le veo bien ya cumplir variadas funciones la música mira ¿qué instrumento te gustaría tocar o tocas o sabes o no sé hay ninguno no se toca ningún instrumento Missita ah no no sé Missita la flauta que la flauta estaba procurando porque yo hice de material reciclado mi flauta como nos dijiste para hacer nuestro material didáctico hice mi flauta pero no me sale Missita no te sale no me sale me sale el sonidito pero no o sea yo quiero entonarle pero no puedo ajá bueno pero por lo menos estás intentándolo ¿verdad? tú eres Ramírez Magali Ramírez Magali muy bien o sea Missita Missita discúlpame que le corte Missita yo te voy a pedir un gran favor mira ve es que nosotros ahorita estábamos participando del ZUTEP yo juego este volei o sea yo soy este juego volei y hemos quedado campeonas y ahora vamos a jugar entre entre campeones vamos a jugar y va a salir un ganador y me toca jugar Missita y de repente voy a salir de la clase Missita para que me des un permisito me van a llamar ya Magali tienes que ganar de todas maneras necesitas necesitar el triunfo por favor hemos quedado campeonas donde estoy trabajando ahorita ahí hemos hemos ganado nosotros también y ahora vamos a jugar entre ganadores para que salga un campeón el ZUTEP que lindo Magali te felicito se ve que eres una persona muy proactiva muy dinámica eso es lo que se quiere al maestro maestro con alegría maestro que estén dispuestos a enseñar con el ejemplo porque tus niños te ven se contagian eres ganadora eres triunfadora y eso es algo muy bonito eres mamá tienes niños ¿no? sí mis tengo dos hijas ¿y de qué edad? la mayor ya va a tener treinta este veintinueve de agosto y la última mi hijita tiene veinte pero tú eres bien joven ¿no? sí y también tu alegría te mantiene muy activa seguro por eso eres muy muy activa muy proactiva qué bueno te felicito y nada felicitaciones por el triunfo y ojalá que lleguen pues hasta la final ¿no? y nos vas a contar esperamos que sí claro nos vas a contar sí, sí, sí ya gracias Ramírez y pues claro en el momento que tú decís ya sé que te vas por eso ok muchas gracias 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 muy bien vamos a buscar qué es el teatro qué te parece nuestra amiga ay, ay, ay ¿por dónde andas? ¿dónde andan? ¿dónde andan? pero si yo la llamé a esta señorita pero no a ver ah, ya participó Barco, a ver Barco sí participa a ver Barco Barco no te escucho mil buenas noches hola a ver si lees ¿te parece el teatro? ya espérenme un ratito por favor ya ya sí el teatro es una de las actividades culturales y artísticas más antiguas que conoce la humanidad es una de las artes escénicas es decir aquellas que tienen lugar sobre un escenario y consiste y consiste en la recreación de una o varias historias de distinta índole mediante actores discursos música y escenografía y hay arte mira eso del arte ¿qué dices? ¿qué dices sobre el arte? cuéntame ¿qué entiendes de arte? de teatro perdón ¿qué entiendes de teatro? cuando uno habla de teatro ¿qué se te venía a la mente? sin necesidad de que ahora te lo digo así ¿no? definitivamente pero cuando uno dice es el teatro dice ¿no? ¿de qué estamos hablando? ¿barco estás? ¿o te fuiste? ¿barco? ¿oy? ¿se fue? ¿la ven a barco? porque no la veo acá no ¿qué pasó? ¿dónde te has ido? ¿estás jugando conmigo? ¿dónde te escondes? mi audio no lo he prendido ¿dónde te has ido? ¿no me observa? ¿aquí está bien? ¿qué pasa? ¿no me observa? ahora sí a ver estamos hablando de teatro ¿para ti qué es el teatro? a ver ¿es donde nosotros presentamos historias? ¿dónde hay actores donde representan, interpretan personajes o dialogan entre guiones? ya 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 muy bien tienes más tienes más un concepto más profundo ¿no? y este teatro tiene que ser ¿dónde ¿dónde se da el teatro? una obra teatral ¿dónde se da? ¿a dónde se da? ¿dónde se? claro ¿dónde se tiene que hacer el teatro? bueno mayormente en las lo utilizan en la escuela o cuando ellos bueno la docente dramatiza ya dramatiza con sus niños en el en el aula ya no prácticamente en el aula sino también fuera del aula ya muy bien no solamente es ir a un sitio como esto ¿no? por decirte ahí que estoy poniendo ¿no? a veces decían no sé el teatro teatro pero el teatro lo hacemos también en como tú dices en el salón en una aula armas ¿no? en un escenario donde participan y interactúan los personajes están haciendo teatro no solamente hay que ir a un lugar específico ¿no? ¿a ti te gusta el teatro? ¿ha sido alguna obra teatral? ¿o no? he visto mis ¿ha sido? he visto sí sí a veces en el parque he visto ajá cuando bueno cuando hay hay fiesta cuando hay fiesta en las plazas en las plazas mayormente lo lo hacen bueno acá en mi en mi zona más que todo ¿dónde vives? en San Ignacio Cajamarca Cajamarca muy bonito sí entonces también hacemos esto en la calle ¿no? en la calle ese teatro como se dice ¿no? doméstico que salen afuera y hay gente que participa y también también le dicen el teatro callejero callejero que también hacen cositas muy bonitas entonces no es necesario tener un ambiente apropiado solamente ahí no también sale con diferentes sitios y a los docentes nos ayuda mucho esto de dramatizar ¿por qué crees que nos ayuda? bueno a veces dependiendo del teatro también porque el teatro nos enseña nos inculca los valores nos ayuda a despejar claro a través del teatro podemos ir inculcando los hábitos los valores ¿no? como las obras teatrales que uno pueda crear y damos a entender al niño por qué sucede esto si el niño se ve reflejado en buenas obras de valores que estamos entonces eso nos va a ayudar bastante teatros la dramatización es muy buena muy buena también nos ayuda en otra no solamente para niños a ver ¿en qué otro sitio nos ayudaría como docentes? ¿con quiénes nos ayudarían también? si yo quiero no sé llegar a un determinado público y hago algo como para que ellos se den cuenta sin decirles oiga mire usted está haciendo así si no les hago una dramatización de algo ¿con qué personas nos ayudaría mucho el teatro? como docentes de ser ya con niños y también ¿con quiénes? ¿con personas adultas? ¿con quiénes? ¿con los padres de familia? con los padres de familia claro los padres de familia a veces tú haces una reunión de padres pero no les puedes decir señor tenga cuidado usted no está ayudando a su niño usted no le toma entonces en lugar de decirles que no les gusta a los padres que se les diga presentamos una obra algo chiquito y comenzamos con una dramatización para que ellos vayan reflejándose ahí mismo y eso nos ayuda mucho yo lo he hecho y me hago ha salido muy bien y sin necesidad que al padre se le diga oiga usted no está cumpliendo con su niño mire cómo se pone de triste entonces hago que esa escena se dé se dramatice y el padre entienda cómo es que se ve se ve él ahí ¿no? es muy bueno el teatro nos ayuda mucho a veces para llegar a concientizar a los padres de familia muy bien nuestra amiga Barco gracias a mis gracias y nada pues hoy día ha sido todo lo que es teatro danza y para para ya cerrar todo esto de las lenguas artísticas habíamos quedado en que se dividían en dos ¿verdad? a ver a quién estoy preguntando a nuestra amiga Castillo ¿puede ser Marta Castillo? ¿ya participó? no Castillo a mí mismo no puedo yo con la con la con la con la con la con la con mi garganta que me pongo mal porque sigo hablando me han prohibido que hable por la laringitis que tengo muy bien nosotros ya para cerrar este capítulo ¿no? habíamos dicho que se dividen en dos grandes ramas ¿cuáles eran? la plástica y la artística mismo ya ¿cuál de las dos tú te inclinas más? la plástica la plástica ¿por qué? porque me gusta este pintar pero no no lo hago excelente no pero me gusta pintar dibujar y con a mí y con los niños bueno también haría eso para que ellos este desarrollen su su creatividad desarrollen su su espontaneidad ¿no? de expresar este sus 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 sentimientos ¿no? ajá al momento de de dibujar ya muy bien muy bien estamos cerrando gracias castillo estamos cerrando ya este este punto y no sin antes decirles pues este nada gracias y vamos a dejar de compartir para encontrarnos nuevamente saben que ya tenemos como lo vuelvo a decir solamente nos queda dos clases y terminamos el ciclo que va a ser el once y el dieciocho el dieciocho estamos ya mandándole un cuestionario y el once un foro todavía no les digo que ni nada vamos a esperar que llegue el día y ahí lo mando muchas veces cuando uno estoy teniendo problemas bueno no es un problema porque para eso estamos para poder resolver cuando uno manda una tarea yo la tengo que mandar por conducto a la mentora la mentora les mando a ustedes pero a veces se retrasa esto y muchas veces ponemos un tope entonces ese es un problema que a veces yo digo bueno yo lo mando hoy día mañana ya supongo que lo tienen y de ahí cuento unos dos tres días y punto pero a veces no sucede así no se manda ahí de repente por algo no sé no he conversado con la mentora y no les mandan digamos cuando oportunamente no entonces ahí viene un poquito que que por qué que muy poco tiempo es lo que me están manifestando ok pero ya yo no me voy a hacer ni un problema ni ustedes tampoco porque ya nos queda solamente dos clases y las dos clases hay actividades que hacer una me han programado con el foro y otro con cuestionario y y no vamos a entonces lo único que yo quiero decirles chicas que el último trabajo que voy a mandar hacer el 18 ¿no? y se cierra esto porque me van a pedir que lo cierre ese sí lo van a cerrar rápido no esperen no esperen que sea pues este no sé que sea lunes para mandarlo no usted lo recibe el jueves tiene viernes tiene sábado y domingo para que lo haga y punto y ahí queda ya no tienen que estar ay pero se me cerró ay pero si lo mandé el 25 el 27 entiendan que yo también tengo que cerrar todo ¿no? tengo que mandar todo ya ya se terminó ya no hay el otro mes no ya se terminó el ciclo y se acabó ya de ahí entramos a otro ciclo no sé si seguiremos juntas pero termina el ciclo y ustedes avanzan con otros cursos entonces no podemos estar si yo les mando y no les yo les doy el último y usted lo tiene háganlo que me amanezco me amanezco eso es parte del trabajo entonces van a tener sábado y domingo para que hagan su trabajo tranquilas que no es otra cosa de ni siquiera es una investigación para decir tengo que investigar un montón ¿no? entonces vamos a tratar de que las preguntas sean tres nomás como vengo haciéndolas para que no sean muchas preguntas ¿no? tres nomás y se acabó ya eh otra de las cositas que quería este que quede cerrado porque ya no pienso tocar este tema es embarazoso para mí es incómodo para mí como docente como maestra como lo que me quieras llamar y eh no quiero eh tocar este tema porque ya hablé con la señora maestra ay me olvidé es un maestra que ha estado coordinando con ustedes comenzaron María profesora hablé con ella eh por una cierta circunstancia de cosas que han pasado que no no quiero volver a tomar eh aprendí que en este mundo tenemos que aprender de todos y de todo y que y que sí pues hay hay momentos que no puedes liar con las personas cuando la persona se se cierra eh tú no puedes tampoco caer en eso pero sí me ha prometido la señora que ella va a tomar ha tomado ya cartas en el asunto ¿no? y ustedes saben de qué se trata esto no quiere decir como dice la persona afectada que que yo me toleña si yo hablo de este tema es porque a mí me escriben a mí me piden a mí me dicen cómo vamos a quedar en qué va a quedar esto eh si la actividad se va a respetar eh si si van a devolverle la el dinero yo la verdad que llegué hasta un punto que no me puedo hacer faltar el respeto por nada ni por nadie a mí me ha costado ser maestra para que una persona haga uso de su falta de respeto hacia mi persona no lo voy a permitir yo puedo entenderte que tú de repente no hiciste una tarea yo te puedo entender pero nunca te voy a pasar una falta eso sí que no y ustedes también cuando ustedes sientan que un alumno le falte respeto ustedes háganse y no peleando no discutiendo sino indiferencia total y ojalá que en algún momento esta persona se dé cuenta de que ese camino no va bien no hay éxito las habilidades plantas nos están faltando una vez más digo si no educamos al maestro para que sea un hombre una persona no solamente un profesional sino una persona primero que antes de ser profesional eres persona entonces tenemos coector como personas dignas dignas de llevar esta profesión como debes no se preocupen que la señorita ya tomó cartas en el asunto ella va a ver ella va a seguir me ha dicho que más bien me pidió disculpas ella porque me dice yo te metí en esto pero la verdad que no es culpa de nadie pero no podemos permitir estas cosas ustedes sigan ejemplos buenos no traten de imitar cosas negales dejémonos que todo fluya y algún día se den cuenta las personas que actúan de esta manera que en el mundo debemos ir haciendo cosas positivas mensajeras de paz y no de esta manera así que yo lo dejo ahí ya dije que no va a tocar el tema pero ustedes se merecen un respeto también ya va a haber en algún momento que la señorita ya está hablando está quedando en algo Dios quiera que todo salga bien para el bien porque todavía les falta a ustedes convivir hasta décimo ciclo y no sabes qué pasará qué habrá más allá entonces tenemos que estar tranquilas tenemos que estar con mente positiva que las cosas son difíciles en la vida nada es fácil pero pero para eso estamos estamos para reflexionar como seres humanos estamos para ser cumplir esa misión de ser maestras y volviéndole a decir a nuestra amiga eh Avendaño Avendaño está o no está Avendaño ya se fue ¿está Avendaño? sí aquí está y mis a ver Avendaño tú me dijiste que que tú cantas entonces yo te voy a pedir que cantes que cantes una cancioncita porque quiero irme alegre quiero que ustedes a mí se sientan bien y a ver ¿qué canción nos vas a cantar? rapidito cualquier canción mis pero por supuesto ¿cómo que vamos a ser exquisitas todavía pedirte? tú misma eres tú eres la artista tú darnos nomás la canción y punto pero una canción que cantas tú creo ahí en tu región no sé pues tú me dices que cantas sí en mi pueblo está bien eso nos gusta porque queremos ver aprender culturas de otros sitios acá en Lima no tenemos eso de cantar cosas pero allá en provincia sí a ver cántanos ya parque de Huaca y Bamba parque de mis recuerdos donde mi amorcito llorando se quedó él me decía amor no te vayas yo llorando le dije que pronto volveré yo llorando le dije que pronto volveré hay corazoncito ya no sufras tanto hay ojitos negros ya no llores así y a mí hay un aplauso para nuestra amiga pues chicas le encantan gracias muy bien muchas gracias y tenemos otra cantante también dónde está la otra cantante que me dijo yo también canto dónde está la otra si Ramírez pidió permiso mis ah se fue se fue se acuerda que le dijo que iba a jugar oh sí ya le llamaron mis una consulta el trabajo integrador dónde lo vamos a subir a la plataforma o va a mandar porque nos mandó un trabajo integrador para hacer de el proyecto integrador disculpa el proyecto integrador que ya ustedes también han venido haciéndolo en otros ciclos todos los años todos los ciclos casi mandan el proyecto integrador sí o no sí Elizabeth sí mis lo escucho ya en la plataforma porque yo creo que ahí ya esa plataforma yo creo que está habilitada ¿no? ¿ustedes pueden subir ahí? sí pero no está el trabajo mis lo tendría que subir para para poder enviarlo ah lo mando ajá sí lo manda para que nosotros podamos subirlo a la plataforma solamente lo que les decía ¿no? del proyecto del proyecto claro el nombre del proyecto nada más listo voy a ponerlo acá Elizabeth te agradezco que me vas a recordar estas cosas porque a ver enviar el nombre del proyecto integrador no me manden mucho cosa por favor ya les he dicho lo que tienen que hacer es calidad no tenemos que extendernos un montón porque al final es difícil estar mira cuántas son ustedes leer uno por uno uno ya se da cuenta ya cuando lo hacen conciso un resumen algo muy puntual y punto en una hoja chao se acabó pongan su nombre pongan arriba y se acabó no tenemos que hacer tanta cosa ok yo creo que lo van a hacer si lo van ya tienen la experiencia como lo han estado haciendo y no es necesario creo ya que lo extiendan demasiado si Elizabeth sí miss ya ya otro pendiente que hubiese hasta el momento todos están cumpliendo con enviar sus cosas no hay pendientes más no quisiera que después estén escribiéndome que esto que el otro por favor alguien tiene algo Rosa hay bar yo no pude enviar mi trabajo de los juegos didácticos ¿vis? ¿de la internet usted es la que habló? no no miss lo que pasa no pude enviar ese día mi trabajo de los juegos didácticos yo había escuchado mal pensé que era hasta las 11 de la noche y era solamente hasta las 11 de la mañana cuando ya miré en la tarde ya estaba cerrado ya no escribí nada y es la única de Quesada es la única que no era hasta las 12 del mediodía si yo vine así me mandó al personal porque me dijo también me explicó que estaba en el trabajo y no podía enviar cuando salió ya estaba cerrado ya es la única o son dos nomás yo soy Trigoso esa es la única que me ha escrito no sé las demás yo no lo escribí yo lo tengo ahorita del trabajo yo soy Trigoso yo lo mandé a la plataforma y le mandé a su personal mi cita también si, si, si porque ya la plataforma cerrada no tenía internet ya me cortaron si, si ya vi Trigoso no hay problema contigo mis no puedo hacer yo quien es Crisóstomo Alvar ah Aina ya este no quiero saber cuántas acá una dos nadie más Nadia también mis falta este no ya lo hice pero no lo he podido subir porque cuando lo he revisado no había todavía yo también mis o sea que hay bastantes que no han subido no han mandado es que en la plataforma no hay todavía no había para subir pero porque la plataforma ingresada no quedamos que iba a ser en el whatsapp mis yo escribí en el whatsapp escribí que por favor enviaran todos en general porque yo también le subí la plataforma pero he subido el whatsapp porque usted me dijo que iba a recibir por el whatsapp porque ese es el problema que se cierra en la plataforma si todos bueno la mayoría no puedo escribí en el whatsapp por favor compañeras envían por este medio todos en general hasta el mediodía ese es el problema ves ese es el gran problema ahora yo déjenlo así yo no tengo yo la verdad que hay que respetarnos porque la señorita que esada nos está ayudando a mí al menos y se toma el trabajo de poner yo he visto porque yo también estoy ahí y como la mayoría lo hace y otras ay no que no había disculpe pero ese grupo es personal porque hay un grupo de práctica de investigación pero ahí ella no ha escrito nada no es práctica de investigación es arte compañera pero esto es arte ay disculpe en arte no está no está no está qué no está mal ves ese es el problema se confunden y después hacen confundir a la persona ahora hay una cosa yo no entiendo por qué y de verdad que me duele mucho porque algunas personas a estas alturas querían era personal o es en grupo la verdad que eso a mí yo digo qué le pasa recién se están dando cuenta y preguntar no yo ahí sí que ya no a ver se quedó la señorita hizo dijo y se dejó los que no qué pena pues no no será una nota menos y se acaba yo no puedo ser más allá porque unas que me preguntan que hoy día preguntándome si era personal el trabajo es personal o es en conjunto ay no sé entonces qué es esto no 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 tampoco tampoco lo vamos a dejar se pasan a séptimo señores séptimo séptimo entonces no puedo estar con todavía primero estoy ahí que las acomodo que les entiendo y eso bastó una vez nomás que les puse en línea y todas las de primero ahora cumplen llegan me mandan porque la primera vez una me dijo ay este pero era obligatorio me dijo una señorita me dijo de primero me dijo era obligatorio mandar eso tengo que pasar porque el primer tres y cinco comienza no sabe a qué se metió pero ya de séptimo mi respeto por favor no no lo paso ahí bueno chicas ahí lo dejamos estamos ya para irnos mi cita mis habla Lizana dime misita una consulta yo le había hecho mi trabajo en mi laptop y se malogró entonces tuve que hacer de nuevo pero lo hice en video y lo envié a la compañera Elizabeth ya Elizabeth Lizana sí me envió en video me llamó y yo le dije que incluso le escribí en su whatsapp sí sí y le dije que algunos compañeros han mandado en video porque no podía mandar y lo tengo en el personal porque no lo he subido al grupo porque como usted no me contestó entonces lo dejé ahí ya lo voy a subir al grupo ya voy a tomar la foto chicas prendan su cámara porque este sí de recuerdo ya la próxima usted está en séptimo cierre prende digo prende 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 uno dos tres va listo esto es para recuerdo ahora sí nos vamos y nada decirte lo mejor pasar lo bonito que Dios te bendiga y fuerza para seguir adiós chicas bye un besito bye miss bye 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 se pasa bonito miss el día sábado bendiciones miss cuídese miss y